Hola, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Joan de Lugo y a nuestro podcast de Perdiendo la Cabeza. Como siempre me acompaña Dani, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y después de un tiempo de descanso estamos de vuelta para hablar de un tema que ya es más que recurrente en el canal como es el conflicto o la guerra en Ucrania. Sigue después de ya un año, va a hacer estos días y los medios siguen contando muchas cosas y vamos a ver cuántas son verdad o no, porque hablan mucho de la posición debilitada de Rusia, del altísimo número de bajas, de por ejemplo las nuevas dianas, como serían los presos que dicen que Wagner, el grupo Wagner utiliza como carne de cañón y que mueren sin ningún sentido allí haciendo de dianas o de los tanques, de los importantísimos y temibles tanques europeos que dicen pueden sentar algo antes y un después en el conflicto. Y bueno, otras tantas cosas, pero por mencionar algunas, sí me gustaría que Dani nos contaras un poquito la otra perspectiva, la cara ve, a ver, y a que cada uno se quede con su con su propia idea, pero a ver qué hay de distinto en la narrativa del mainstream. Sí, bueno, de muchas cosas ahí de las que hablaste, pero primero para hacer un poco así de contexto, desde la última vez que hablamos sobre esto era cuando estaban ocurriendo aquellas dos contraofensivas que hicieron los ucranianos, una en la zona de Gershon y la otra en la zona de Kharkov, donde consiguieron recuperar mucho territorio y entonces eso llevó a una atmósfera así bastante optimista entre los gobiernos y los medios occidentales que hablaban ya de que prácticamente eso indicaba que Rusia estaba perdiendo claramente la guerra y que Ucrania tenía la posibilidad de recuperar todo el territorio, incluyendo hasta la zona de Crimea. Sin embargo, las últimas semanas, desde hace tres o cuatro semanas, cambió bastante esa atmósfera de optimismo y hay bastantes señales de que incluso los propios gobiernos occidentales están en una situación de, digamos, pánico que se está incrementando poco a poco y que va apareciendo a través de grietas en ese discurso que ya es un poco menos triunfalista. Entonces, una de las cosas importantes que hay que ver es lo de, en primer lugar, con relación con lo de las bajas y el número de muertos, que siguen hablando de esas cifras tremendas de muertos de los rusos y normalmente pues se dan cifras bastante absurdas y normalmente uno de los problemas, de los graves problemas que tiene, pues, que existe en Occidente es que prácticamente utilizan exclusivamente la información, la inteligencia que le proporciona el gobierno ucraniano y eso lo aceptan como si fuera, pues, la única fuente necesaria para hablar de este tipo de cosas. Evidentemente, eso da una visión bastante sesgada de la situación y que en muchas ocasiones no tiene mucha base ni la más mínima base lógica o de sentido común, sobre todo si lo comparamos con otras cosas que los propios medios occidentales siguen diciendo. Por ejemplo, una de las cosas que se suele decir es que Rusia tiene una gran superioridad de artillería sobre los ucranianos, eso es lo que justifica que los ucranianos estén pidiendo continuamente pues armas a Occidente, entre ellas, antes sobre todo, era cuando se hablaba hace unos meses de los Haimars y de los M777, era que necesitaban ese tipo de artillería para poder hacer frente a contrarrestar la artillería rusa, pero aún así, en muchas ocasiones se sigue reconociendo que son los rusos los que tienen una superioridad en la artillería a veces de 9 a 1 con los ucranianos. Dado que la guerra que está aconteciendo ahora es una guerra en la que básicamente se basa en duelos de artillería, si los rusos tienen una superioridad abrumadora en esa vertiente, es inconcebible considerar que los rusos van a sufrir una cantidad de baja similar o mayor que la de los ucranianos, si tienen una mayor superioridad en artillería, las bajas van a ir del lado de los ucranianos. La BBC recopila, intenta conseguir una cifra de muertos del lado ruso utilizando determinadas fuentes, como por ejemplo certificados de defunción o noticias en periódicos rusos. Y las conclusiones a las que llegó, junto con otra compañía que me parece que es de un país, no me acuerdo exactamente de qué país, pero me parece que es de Estonia o de Letonia o de Lituania, alguno de esos. Bueno, pues la recopilación que hace la BBC habla de 14.000 muertos confirmados de la parte rusa, 14.000. Luego también dicen que ellos seguramente solo están recopilando la mitad de los muertos reales, aunque no dicen por qué sería esa mitad, pero si fuese cierto que solo tienen la mitad de los muertos, la cifra total llegaría más o menos a las 30.000 bajas. 30.000 bajas es algo mucho más cercano a lo que está diciendo el Ministerio de Defensa ruso que a lo que dicen los medios de comunicación occidentales o los gobiernos occidentales, y es una cifra bastante más realista que esas cifras de 150.000 muertos que dicen en algunos lugares. Esto teniendo en cuenta que además que la mayor parte de los combates la sigue realizando compañías privadas como la organización Wagner o las milicias de Donetsk o de otras milicias irregulares que no forman parte del ejército regular ruso. La mayor parte de los soldados nuevos que son reservistas que están entrenando, recibiendo entrenamiento después de la movilización decretada por el gobierno ruso y que llegaba más o menos a 300.000 o 300.000 soldados nuevos, esos todavía no están participando, la mayor parte de esos soldados todavía no están participando en operaciones militares, están recibiendo entrenamiento y están preparándose para lo que probablemente sea una ofensiva que no llegó todavía. Es verdad que se realizaron nuevas operaciones, pero una gran ofensiva todavía no se realizó y a lo mejor puede llegar en los próximos días o en las próximas semanas. Están hablando algunos de que Putin va a dar un discurso el 21 o 22 de febrero y a lo mejor se hacen algunos anuncios o eso marca el inicio de alguna gran operación. Puede ser o puede no ser, pero el hecho es que todavía la mayor parte de esas tropas no se están utilizando en enfrentamiento directo. Entonces, dado que todavía no se utilizaron ese número de tropas, eran 190.000 las tropas originales y la superioridad de artillería del ejército ruso en relación con la ucraniana, las cifras, esas cifras de 150.000 o 200.000 muertos que dan en los medios occidentales, pues no tienen mucha base con la realidad. Otra de las cosas absurdas. Está siendo peligroso, porque algunos medios o periodistas o tal daban cifras a veces de hasta 1.000 o 1.500 muertos al día, quiere decir que no quedarían rusos, no quedarían nada, teniendo en cuenta casi 365 días de guerra, no habría nadie ya. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que cuando quieren justificar ese tipo de cifras, hablan de otra cosa a la que hablaste antes, como de las tácticas de oleadas humanas, de que envían a soldados allí, a prisioneros, a morir contra las ametralladoras ucranianas, lo cual es una cosa completamente ridícula. Esto no tiene el más mínimo contacto con la realidad. Primero, porque nadie utiliza ese tipo de tácticas, ni los ucranianos, ni los rusos, ni nadie utiliza ese tipo de tácticas, porque son estúpidas. Y solo esa forma de intentar establecer esa táctica es una forma burda y completamente absurda de intentar plantear Putin como un lunático que no le importa la muerte de la gente, porque por muy malo que sea, entre otras cosas, solo alguien completamente... Es una forma caricaturesca de presentarlo como malo e incompetente. Pero nadie utiliza esas tácticas de enviar a gente así como carne de cañón a morir, ni siquiera se utilizó de manera generalizada durante la Segunda Guerra Mundial. Y la forma de conseguir bajas es a través de artillería. Eso es como se utiliza, que era una frase legendaria o bastante conocida, era que la artillería era la reina del campo de batalla y la infantería mata y la artillería mata, la infantería ocupa. Esto, que ahora los últimos 30 años, sobre todo las guerras de Estados Unidos, no tenía tanta importancia porque había una disparidad enorme entre los ejércitos regulares de Estados Unidos y sus aliados y los ejércitos de los países que invadían, como Irak o Afganistán, eso ahora volvió otra vez a ser importante precisamente por las características de esta guerra, que es una guerra fundamentalmente de artillería. Entonces, esa idea de que están enviando tropas y tropas engoleadas, no es una idea completamente ridícula. Pero no solo los rusos, tampoco los ucranianos hacen eso. Normalmente, cuando envían infantería, la infantería va separada, no van grandes solas, así como si fueran los de Breit Hart, enfrentándose así contra unos con otros. Entonces, son también unas cifras así bastante alejadas de la realidad y unas ideas bastante alejadas de la realidad. La realidad es que la guerra es mucho menos épica de lo que parecen las películas o lo que parecen los videojuegos. Y gran parte de los soldados ni siquiera llegan a ver nunca a otros, a los enemigos y lo único que están es ocupando terreno y recibiendo, pues, el bombardeo o la artillería enemiga. Y ahí es donde se produce el mayor número de bajas. Y al producirse de esa manera, otra de las cosas importantes está en relación con lo de la artillería o la munición de artillería. Porque aparecieron en las últimas semanas también bastantes estudios y bastantes noticias sobre la incapacidad que tiene la OTAN para proporcionar munición de artillería a Ucrania. Entre otras cosas, por ejemplo, hace dos semanas apareció un estudio de la RAND, que recordemos, la RAND, esta corporación de este think tank de Estados Unidos, históricamente tenía una gran influencia, históricamente está relacionado con lo de la teoría de juegos y con estos intelectuales que desarrollaron, pues, la idea del dilema del prisionero, por ejemplo. Y también es este think tank que en el 2019 realizaron un estudio en el que sugería formas para debilitar a Rusia intentando conseguir que se sobreextendiera, que se sobreexpandiera. Y entre ellas recomendaba, por ejemplo, utilizar a Ucrania como una forma de incitar a Rusia a invadir, proporcionándole, por ejemplo, armas letales como el objetivo de debilitar a Rusia. Eso fue en el 2019. Hace dos semanas sacaron un nuevo estudio en el que también dicen que Rusia se vio tremendamente debilitada por la guerra y todo ese tipo de cosas, pero además dicen que ahora no le conviene a Estados Unidos que la guerra sea larga. Y entonces están recomendando que la guerra debe acabar, que probablemente a lo mejor los ucranianos no puedan recuperar territorio, no puedan recuperar terreno y que está sufriendo Estados Unidos a la hora de proporcionar munición de artillería que a lo mejor necesitan en otro escenario bélico. Pues normalmente apuntando hacia China y hacia Taiwán y el mar del sur. Eso por un lado lo dice la Rand Corporation, de que no le conviene a Estados Unidos una guerra larga. Entonces están recomendando que hay que encontrar otra forma de acabar con esa situación. Pero luego apareció también otro estudio del CSIS, que es otro think tank, que creo que es Center for Strategic Intelligence Studies o algo así, estoy hablando así de memoria, no me acuerdo, pero es algo así, un think tank también de estudios estratégicos, en el que dice que la estructura industrial del complejo militar industrial de Estados Unidos no está diseñada para proporcionar la artillería o la suficiente munición que se está gastando en la guerra de Ucrania y que, dado que precisamente porque el ejército de Estados Unidos está planteado como una gran fuerza, una fuerza expedicionaria no diseñada para luchar en su propio territorio, no para defender su territorio, sino básicamente para invadir otros países y utilizando la superioridad naval. Entonces, la organización industrial del complejo militar industrial de Estados Unidos no tiene capacidad para producir munición de artillería a gran escala, como se está utilizando ahora. Eso coincide con un estudio que el RUSI, otro think tank del Reino Unido, un think tank así, pues bastante, con bastante respeto dentro del ambiente militar en el Reino Unido, pues en junio del año pasado también plantearon un estudio donde se decía que la guerra de Ucrania suponía la vuelta a una guerra industrial de artillería y que los países occidentales no estaban preparados, no tenían capacidad para sostener ese tipo de guerra y la ayuda militar a Ucrania a lo largo del tiempo. Bueno, pues esos estudios e informes, pues ahora se están trasladando también a noticias. Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, dijo recientemente, hace un par de días, que la OTAN, los países de la OTAN, no tenían la capacidad para producir la artillería que estaba gastando Ucrania, que Ucrania gasta más artillería en un día de lo que son ellos capaces de producir y que, por lo tanto, a largo plazo no van a ser capaces de mantener y de sostener ese esfuerzo. Y de hecho, cuando se estaba hablando de darle armas a Ucrania, de apoyarlo con armas, de repente, antes, hace unos meses, se hablaba de los Jaimars o de los M777 y de repente se cambió de eso y se empezó a hablar de enviar tanques. Y una de las cosas por las que hay algunos analistas por las que dicen que se produjo este cambio es precisamente por esa incapacidad de los países de la OTAN de continuar o de producir la munición necesaria para sostener el tipo de guerra que los ucranianos y los rusos están manteniendo. Y por eso, entonces, empezaron a hablar de otorgar otro tipo de armas como los tanques, que también, pues, esos intentos, pues, están sometidos también a bastantes problemas. Sí, bueno, porque los tanques es ahora, digamos, el arma por excelencia del que no paran de hablar, no tanto de mandar tanques nuevos de última generación y tal, como de armar ya tanques también, pues, menos modernos. Y, bueno, está en boca todo el tiempo de la prensa el tema de cómo estos nuevos tanques, Leoport o como se llamen, pues, pueden cambiar, pueden virar, ¿no?, o acabar, porque, claro, ellos siguen dando la ventaja para Ucrania. Los medios de comunicación nunca dejan entrever cómo que Ucrania está perdiendo, ¿no?, siempre tal. Pero, bueno, como que sería un plus importante. Y me gustaría que habláramos un poco este tema, porque, claro, es muy bonito siempre oír lo de los tanques, pero los tanques están de ellos y no se conducen solos, ¿no? Y ahí volvemos también a un problema de las unidades y los soldados que tiene disponibles Ucrania, que está claro que, bueno, cuando están teniendo problemas serios también con el reclutamiento, pues, no debe ser que tengan muchos muy bien formados y creo que este tipo de cuestiones no llevan dos días. Entonces, cuéntanos un poco que si esto es más, otra vez, publicidad e intentar hincharse la boca o si hay algo de real y esto puede ser un viraje importante. Bueno, lo que hay de realidad es que es verdad, que muchos países occidentales se comprometieron, dijeron que van a intentar enviar parte de los tanques que disponían a Ucrania. El problema que hay es que cuando se empezó a hablar de esta necesidad de enviar tanques, todo esto viene en relación con una entrevista que el general Saluzny, que es el comandante de jefe de las fuerzas ucranianas, dio a The Economist, me parece, en diciembre del año pasado. Y en esa entrevista decía que, primero, era una entrevista en la que decía cosas muchísimo más sensatas que la que dicen los medios de comunicación. Entre otras cosas decía, por ejemplo, que la movilización de los rusos había sido un éxito y que los rusos sí sabían pelear. Cosa que indica, por lo menos, que el general Saluzny tiene bastante más sentido común que la mayor parte de las declaraciones que hacen los medios de comunicación los gobiernos occidentales. Y, en segundo lugar, decía que necesitaban 300 tanques y también creo que eran otros 800 vehículos de infantería motorizada y también artillería, entre muchas otras cosas. Básicamente estaba pidiendo un ejército nuevo. De esos 300 tanques, de lo que se comprometieron los países occidentales, no llega ni de lejos a acercarse a esa cifra. Algunos hablaban de que podrían llegar a 100 tanques, en esto que Zelensky llama la coalición de los tanques. La idea era conseguir como dos brigadas, unos 88 tanques Lepard, Lepard II, que son un tipo de tanques alemanes que parece ser que son más sofisticados que los que tienen los rusos. Eso no me voy a meter si es verdad o no porque no tengo ni idea. Voy a asumir cómo que es verdad. Muy bien. El problema es que la mayor parte de los países europeos que dijeron que iban a conseguir estos tanques, pues, al final, efectivamente, la mayor parte de ellos todavía no saben o no dijeron qué es lo que iban a ofrecer. España es, por ejemplo, un caso de este tipo. Se comprometió, dijo que iba a enviar también tanques, pero no dijeron ni cuándo ni cuántos. Entonces, de los que están comprometidos son 14 tanques Challenger II del Reino Unido y me parece que un número similar de Lepard II de Alemania y no sé si unos cuantos, cuatro o cinco de Portugal. Pero todos los demás todavía no se saben cuándo van a llegar ni si van a llegar de verdad. Y, de hecho, en vez de hablar de los Lepard II, hubo otros países que empezaron a hablar de los Lepard I, que parece que son tanques, pues, no son tan sofisticados y algunos dicen que son básicamente piezas de museo. Entonces, primero, es un problema bastante importante, que ni siquiera se llegaba al número que pedía Salusni y ni siquiera se llega al número que, supuestamente, los aliados se habían comprometido a ofrecer. En segundo lugar, estaba lo que decías tú, que se necesita entrenamiento, no es como conducir un forfiesta. Ah, porque luego estaban también los tanques Abrams, a los que se comprometiera Estados Unidos a enviar una serie de tanques Abrams II. Pero el problema que hay con eso es que los estadounidenses dijeron que van a enviar tanques nuevos, es decir, que tienen que hacerlos desde cero, tienen que construirlos nuevos. Uno de los motivos por los que dicen que eso es el caso es porque, pues, por una aleación especial que tienen los tanques Abrams II, que parece ser que los americanos no quieren que caiga en manos, o potencialmente puede caer en manos, de los rusos. Entonces, los van a hacer con una aleación que no es tan especial. Eso implica que van a tardar muchísimo tiempo en hacerlos y están hablando, de hecho, de que no llegarían a Ucrania hasta 2024. Y de la intención que tenían era de conseguir todo este nuevo equipamiento para hacer una contraofensiva, una supuesta contraofensiva, que va a llegar hasta Crimea, pues en primavera. Bueno, entonces, muchos de esos tanques no van a llegar, pero además está la cuestión del entrenamiento, que es difícil de, requiere bastante tiempo, aprender a operar esta maquinaria y no solo eso, que no es solo aprender a operar los tanques para... Yo digo según lo que leo de gente que sabe mucho más que yo sobre estos temas, pues yo no soy Rambo, ni soy el general, no soy Suikov, pero de lo que dice gente que sabe sobre este tipo de cuestiones es que los tanques en la guerra moderna se utilizan una cosa que se conoce como armas combinadas, que son operaciones coordinadas, donde necesitas la acción simultánea de un número de fuerzas diferentes que incluyen a infantería, a los tanques, a artillería y al apoyo aéreo. Y eso es necesario también entrenarlo. No basta únicamente con aprender a manejar los tanques, sino que tienen que operar dentro del contexto de esas operaciones de armas combinadas. Y eso requiere mucho tiempo de entrenamiento. Entonces, los meses que están pasando entre esas declaraciones y donde se supone que se iban a utilizar, es decir, en primavera, pues no parece que dé el tiempo suficiente como para hacer un entrenamiento necesario. Y otro de los problemas que hay es el de la reparación, porque además, como están enviando tanques diversos, los Challengers, los Zepar, los Abrams, se están hablando, todos esos tanques tienen piezas diferentes que requieren también entrenamiento para saber cómo repararlos para los técnicos y que necesitas la logística necesaria para conseguir las piezas. Y además necesitas saber dónde repararlos. Ahora, cuando los ucranianos necesitan reparar los tanques, por ejemplo, los tanques de origen soviético, algunos de ellos o muchos de ellos reparan en Tokiovaquia. Otros sitios donde reparan cosas, pues en Polonia. Entonces, si uno de los tanques de estos tienen problemas mecánicos o es necesario reparar, muchas veces tienes que retirarlos de enfrente y enviarlos a otros países para repararlos. ¿Lo que quiere decir? ¿Perdón? Facilísimo todo. Pues que tiene también su complicación. Y si no tienes apoyo aéreo, pues tampoco es muy fácil utilizar este tipo de tanques de una forma o de la forma más óptima o más adecuada. Y Ucrania ahora mismo no tiene absolutamente ninguna capacidad aérea. De ahí por eso hablaban también de enviar F-16 a Ucrania, que pues probablemente o de momento no parece que lo vayan a hacer. Y aunque lo hiciesen, pues volveríamos con todos los problemas anteriormente señalados. O sea que esto también es una situación así. Se dio un optimismo y enorme. Dentro de esto, otra de las armas que iban a cambiar la guerra, como ya cuando empezaran desde los Javelin y los Stinger, que se hablaban al principio, que evidentemente ahora ya no habla nadie. Se hablaba también de los M777 y de los Haimars. Ahora ya no habla nadie de eso. Luego hablaron de los Patriots. Tampoco habla nadie de eso. Y ahora hablan de los tanques y pasará lo mismo que sigue pasando desde hace un año. Eso es, efectivamente. Y dónde quería llegar yo, ¿no? Que parece que es otra vez un discurso que se repite con cada nuevo paquete de armas chulis que se pone en el plano. Pero bueno, en última instancia, ¿cómo están las cosas en el terreno? Quiero decir, ahora mismo, si no me equivoco, la batalla, por ejemplo, en Bakhmut, que era una situación complicada durante estas últimas semanas o incluso meses y que se suponía o se supone que Bakhmut es un peso importante dentro de todo este conflicto. Algo que Ucrania, un territorio que Ucrania no estaba dispuesto a perder o que no quería perder. Y parece que las cosas ahora mismo en el terreno, pues, no pintan muy bien para Ucrania, ¿no? No, no. De hecho, bueno, también lo que muchas declaraciones se hacían de que Bakhmut solo tenía un carácter simbónico y no tenía importancia estratégica. Lo cual le aparece como que están planteando la situación, intentan sembrar la situación para cuando, en caso de que cuando tomen los rusos Bakhmut, pues se puede decir que no tenía ninguna importancia estratégica. De todas formas, pues sí tiene importancia estratégica solo por el mero hecho de que hay un montón de tropas ucranianas en esa zona. Y la doctrina militar de los rusos no consiste en tomar ciudades, sobre todo en este tipo de operación, lo que llamaron la operación militar especial, sino intentar destruir la capacidad de combate del enemigo, lo que quiere decir que si puedes matar muchas tropas, pues mejor que mejor. Entonces, solamente por esa circunstancia, Bakhmut ya tiene importancia estratégica. Y lo que está ocurriendo es que los rusos están rodeando, se llama su rodeo operacional o cerco operacional, es decir, los rusos están ya consiguiendo el control de todas las carreteras que llevan hasta Bakhmut, lo que quiere decir que pueden bombardearlas y, por lo tanto, pueden impedir, pues bien, tanto la retirada ordenada de tropas ucranianas como que lleguen suministros y municiones y provisiones. Y eso implica que hay un gran número de tropas ucranianas que están en peligro de quedar en una situación de que queden rodeadas por los rusos. Eso explica también por qué los estadounidenses estaban recomendando a Zelensky que retiraran a las tropas de Bakhmut, algo a lo que se negó, porque parece ser que, precisamente como se involucró tanto en decir, como pasó en todos los tiempos, que no se iban a retirar de ninguna ciudad y que iban a mantener la defensa hasta el fin de los tiempos, y como hay un enorme número de bajas ucranianas en esa zona, reconocida por los propios ucranianos, un montón de entrevistas de los propios ucranianos, no estoy diciendo de, y en medios occidentales, en la que dicen que hay un enorme número de bajas de soldados ucranianos, bueno, pues debido a todo ese esfuerzo, pues se produce la situación esta de sunk cost fallacy. Como invertimos tanto sufrimiento y tanto esfuerzo y tantos recursos en esta zona, pues ahora no podemos echarnos atrás porque sería, pues lo que parece es que los rusos sí que están consiguiendo rodear a las tropas ucranianas en esa zona y probablemente, pues a lo mejor en unas semanas, no son solo capaces de tomar Bakhmut, sino de haber rodeado un gran número de tropas y de eliminar la capacidad de combate de esas tropas. O sea que la situación ahí ya llega siendo bastante mala para los ucranianos desde hace bastante tiempo, reconocido por ellos, y probablemente la situación no vaya a mejorar. Además, bueno, también tiene un efecto reverso, ¿no? Se hablaba en algunos medios alternativos de que, claro, al haber hecho esa especie de abandono de las tropas, dejarlas allí a su suerte mientras las están como embolsando, eso también afecta muchísimo a la moral de todas esas tropas porque sienten que el gobierno como que los abandona, como que, ¿no? Que están allí solos, no les envían refuerzos, no les dan posibilidad de salida y entonces, bueno, eso también complica más la situación para todas esas tropas allí embolsadas. Sí, bueno, sobre todo es por la idea de que están siendo bombardeados continuamente, pero envían refuerzos y que están enviando, están enviando continuamente. Es verdad también que cuando hicieron los rusos una operación en Buledar, pues se movieron tropas, pero Zelensky está continuamente intentando reforzar esa zona y es la zona más importante de conflicto, de batalla, de combate actualmente en el frente. O sea, que es verdad que sería así. Por un lado está la idea de esa desmoralización, pero tropas sí que están enviando. Bueno, pues así un poco lo que sería en el ámbito estratégico militar, ¿no? De cómo está el conflicto, de cómo se está dándolas de nuevo después casi ya de un año, porque sí que es verdad que la mayoría pensábamos que no se extendería tanto en el tiempo, pero sigue así, pero también hay, como siempre, otras aristas, ¿no? Temas de carácter más político, pues más relacionados incluso con las sanciones o con algunas de las actitudes o acciones que están llevando a cabo los políticos europeos y estadounidenses, que bueno, también pueden reflejar mucho de esta situación, ¿no? De este conflicto. Sí, bueno, yo ahora lo más interesante que estoy viendo es que parece ser que, sobre todo en Estados Unidos, pues ya hay más fracturas dentro de la opinión de las élites políticas sobre si el apoyo continuo y así incondicional a Ucrania, pues es la mejor de las estrategias. Hay bastantes opiniones, por ejemplo, como los informes esos, a los que hacíamos referencia antes, en las que se está hablando de que debido a ese apoyo continuo y al gasto, pues se están debilitando las reservas militares, sobre todo de munición y de artillería de Estados Unidos y que eso puede debilitar a Estados Unidos en el frente principal que, según algunos, pues debería ser en relación con China. Entonces está hablando de que hay, parece ser, una, por ejemplo, hubo algunos militares de alto rango de la Armada estadounidense que hablaban de que solo se podía mantener esa situación de apoyo a Ucrania unos seis meses más. Básicamente, cuando se hicieron esas declaraciones, implicaba hasta, pues, hasta este verano. Pero que más allá de esa época, si no había un cambio radical en la asociación militar, que Estados Unidos debía modificar ese apoyo incondicional, más orden sur de China y en el teatro de operaciones más importante, con el enemigo más importante que se considera que sería el chino, serían los chinos, vamos, y que de hecho, pues, hubo la histeria esta hace también dos semanas con los de los globos estos supuestamente espías, o en algunos casos hablaban también de alienígenas y de los UFOs estos, y, pues, parece ser que es también una situación así un poco de histeria con esa situación de los globos chinos, lo que implica que puede haber también, pues, una tendencia de la opinión pública, sobre todo de parte de lo de las élites, intentar hacer ese pivote desde el apoyo incondicional a Ucrania a centrarse más en la situación en China. Los que son menos contrarios a esta situación, es decir, los que creen que todavía la guerra en Ucrania es fundamental y hay que conseguir una derrota radical de Rusia e incluso trocear el país, pues, son fundamentalmente los que tienen una tendencia neocómoda, que serían como, por ejemplo, Victoria Nuland o Blinken o Sullivan. Y, curiosamente, son los mismos que también salió un reportaje de investigación de un periodista afamado y reconocido antes, que era Seymour Hersh, que se caracterizó siempre, bueno, recibió el premio Pulitzer y era uno de estos que sacaban, pues, noticias así sobre, destapaban casos de corrupción o de matanzas, como por ejemplo matanzas en Vietnam o la situación de las torturas en Abu Ghraib. Pues, este periodista sacó recientemente un reportaje de investigación en el que, a través de una fuente, unas fuentes que tiene, consiguió, pues, afirma que los sabotajes en el Nord Stream 2 fueron realizados por Estados Unidos y, entre ellos, los que, según Seymour Hersh, fueron los responsables intelectuales de esta operación, pues, fueron estos políticos de tendencia neocón, los que hablamos antes, Victoria Nuland, Sullivan o Blinken, y Biden. Y los ya en el canal, desgraciadamente. Pues, eso confirmaría las sospechas que tampoco hay que ser un gran genio para saber a quién beneficiaba esos sabotajes en el Nord Stream 2. Curiosamente, por lo menos en España y también en muchos otros países no se habla mucho de ese reportaje de investigación. Parece como que queda así un poco apartado. Y sería interesante porque eso significaría que Estados Unidos realizó un atentado terrorismo de Estado sobre las propiedades de unos de sus aliados, que sería Alemania. Sí, sí. Es que es increíble, la verdad. A ver, es eso. Parece todo una broma y, desde luego, los que somos los payasos del circo o son, vamos a decir, son los europeos en este caso, ¿no? Digo, desde luego, la posición que menos sentido tienen todo esto. Y, bueno, y aceptando cosas como esas, que vaya, que no caerían en cabeza ninguna y, en vez de intentar reforzar una posición más independiente, pues, no sé, sigue ahí gamiéndole las botas a Estados Unidos y pegándose tiros contra su propio pie, supongo. De una manera bastante hilarante, la verdad. Y entre ovnis, como decías tú antes, globos gigantes y tal, pues, así anda el patio, ¿no? Digo, por ponerle un poco de humor, hay que tomárselo con tal, porque yo no sé a dónde van a llegar, pero, bueno, seguro que nos seguirán contando alguna película. Lo que pasa es que es lo que que dices tú, ahora mismo, Estados Unidos ya se encuentra en una posición que las arcas lo están notando seriamente, que incluso los países están notando también muchísimo, pues, toda esa artillería, todo ese material que se le ha dado a Corán y, obviamente, todo ese dinero y ya empieza a haber fracciones más serias dentro de los propios gobiernos que, a ver, pues, en qué acaban, ¿no? Porque, bueno, Estados Unidos, al fin y al cabo, estamos hablando de que en un año hay elecciones, nuevamente elecciones presidenciales y... También, también, también en Rusia. También en Rusia, sí, pero, bueno, es cierto que también podríamos comentarlo, ¿no? Porque también es otra de las narrativas importantes de los medios de comunicación de que Putin, pues, no deja de perder autoridad o perder poder o de tener a una gran masa en Rusia en contra suya y, sin embargo, bueno, parece que las encuestas... Cuéntame tú que lo sabes mejor porque, bueno, las encuestas no dirían lo mismo, ¿no? Y no estamos hablando de encuestas simplemente de los rusos manipuladores. Sí, bueno, tienden a dar como un 80% de apoyo a Putin. Se puede decir que las encuestas están manipuladas, pero también estarían manipuladas entonces cuando le daban un 60% de apoyo, por ejemplo, antes de la guerra. Entonces, ¿cuándo estaban más manipuladas? Antes de cuando le daban un 60% ahora. Y, además, normalmente, si intentas manipularlas como si fueran Corea del Norte, pues, no dices un 80% o un 60% de su apoyo, del 98% o del 99%. En todo caso, incluso aunque fuese verdad que estuviesen manipuladas, incluso dentro de las propias élites occidentales, se empieza a asumir o a dar por supuesto que esos planes en los que se iba a conseguir un cambio de régimen a través de la imposición de tremendas sanciones económicas, pues, no dieron el resultado esperado. Porque ya, pues, llevamos un año y, entre otras cosas, la economía rusa no solo no colapsó, sino que también salió un informe del FMI en el que decía que esas sanciones tuvieron un efecto significativamente menor al esperado e incluso se dice que este año, pues, Rusia va a experimentar un crecimiento de su producto interior bruto. Entonces, de momento, esa idea de que se iba a producir una gran revuelta de la población rusa, que iba a acabar produciendo un cambio de régimen, pues, no deja de ser más que un deseo, que no un deseo de los gobiernos o de los occidentales, que no una realidad. En cualquier caso, en relación con lo de las elecciones para el año que viene, también puede ser importante, en relación con lo de esas, si se va a realizar o no una gran ofensiva, pues, en las próximas semanas. Porque a lo mejor también está en interés del gobierno ruso, pues, intentar acabar con, o por lo menos dejar cerrada la situación antes de que se produzca esa, de que se produzcan esas elecciones. Sin duda. Bueno, iremos viendo qué pasa, ¿no? Porque de otro tema que también hablaremos prontito es de cómo se están moviendo las piezas en el tablero de las relaciones internacionales, que sí que está, este conflicto, pues, ha causado mucho quilombo. Y, digamos, que parece que se está rompiendo ese sistema al que estábamos acostumbrados después de ya unas cuantas décadas, ¿no?, con Estados Unidos al timón. Y, bueno, pues, será un tema que también traeramos prontito por el canal. Pero, bueno, yo creo que por hoy ya hemos hecho así un repaso a la actualidad del conflicto después de un tiempo así un poco desaparecidos. Ya estamos de vuelta para quedarnos y para seguir trayendo estos temas así desde una perspectiva un poco igual distinta, ¿no?, a la que nos tienen habituados los grandes medios. Así que, nada, pues, muchas gracias, Dani, como siempre, por compartirnos nuestra sabiduría y acompañarnos. Y muchas gracias, sobre todo, a todos los que nos vais a acompañar a través de la pantalla. Eso. Volvemos muy prontito y ya sabéis que nos ayuda mucho que dejéis vuestros comentarios, vuestros me gusta y esas cosas. Interactuéis con el canal para que YouTube nos recomiende un poquito más. Así que, nada, os esperamos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.